No, al revés, malentendido con la doctora Paula, hermano, malentendido, uy, ¿y cómo no? Marito, usted tiene dos ojos en la cara, ¿o no? ¿Qué fue lo primero que hizo la doctora cuando se bajó? Ay, ¿qué fue lo primero que hizo? Ya llegó, así, toda muy discreta, y me dices que suena en él, el doctor Fede ya llegó. Ay, hermanito, si no es eso, ¿entonces qué es? Ay, ¿verdad? Venga, venga. Venga. Venga, 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 v venga, venga, chico, venga ¡Aló! ¡No, no, no, no! ¡Aló! ¡No, no, no! ¡Aló! ¡Julia! ¡Julia! ¡Combríqueme con pastor, por favor! ¡Combríqueme con pastor que estos canales se van a pasar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ostá es la otra! ¿Cuándo podremos vivir en paz? ¡Ya han vivido la tracidad! ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Camine me acompañan para que además se da cuenta usted mismo! ¡Hay tu preciosa responsos a alguien que necesita! ¡Camine y me acompañan, que ahora yo la necesito más que él! ¡Ya! ¡Cállense con usted! ¿Por qué hicieron que estoy... ¡Yo nunca llegué al pastor a donde lebrí! ¡Vigan otra lecina! ¡¿Qué es eso para mí?! ¡No! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Alto! ¡Paran esta pelea! ¡Istomato! ¿Qué se han creído ustedes, señores? ¿Que esto es una cantina? ¿Que esto es una cloaca? ¿Que esto es un ring de boxeo? ¡Respeten esta empresa! Esto no tiene ninguna presentación ¡Miré cómo se volvieron, ah! ¡El colmo, Pedro! ¡Esto es el colmo! ¿Me van a explicar inmediatamente qué fue lo que pasó aquí? ¿Este es más fuerte que el otro? ¡No! ¡Se equivoca, mi señor! Porque si es lo que están haciendo atenta contra el buen funcionamiento de esta empresa ¡También me atañe a mí! Los dos, los dos se van ahora mismo a mi oficina ¡A mi oficina, los dos! ¡Don Pastor, mire! ¡Los dos! ¡Y no quiero repetirlo, René! ¡Mire, don Pastor! ¡Ya dije, los dos! ¡Van para mi oficina! ¡Caminá, ven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rá! ¡Cómo se volvieron! ¡Mire qué porquería! ¿Ustedes qué creen? ¿Familia Miranda? ¿Se les paga por pararse en el diálogo que no les corresponde? ¡Circulen a trabajar! ¡Ya, ya! ¡Si no respeten la compañía, por lo menos respeten un poquito a mí!